Buenas a todos chicos, nos vemos en Ropecraft y esta vez estamos en la modalidad de Skywars compañeros y el día de hoy os traigo uno de esos vídeos que tanto os gustan en el cual he metido un mapa modificado y básicamente le he puesto islas infinitas, obviamente el infinito no existe, entonces no he podido poner infinitas como tal pero chicos me he pasado muchísimo tiempo copiando y pegando islas, así que son muchísimas, muchísimas islas las que he conseguido poner en Skywars, así que quiero una meta de 5000 likes en este vídeo que hace muchísimo tiempo, creo que meses que no llegamos a 5000 likes, así que chicos dar apoyo al canal que se está muriendo poco a poco así que darle mucha caña y vamos con el vídeo nos encontramos en la primera partidilla compañeros y aquí estamos en nuestra pequeña islita voy a poner gamemo de cero que estaba en creativo y vamos a comenzar a ver que tal se nos da como podéis ver son islas prácticamente infinitas, me he pasado más de 5 minutos copiando y pegando islas y parece ser que yo estoy un poco marginado del resto de jugadores que por cierto somos 8 y toca de noche, no sé por qué ha tocado de noche porque alguien lo habrá votado pero bueno no pasa nada compañeros que tenemos el brillo puesto al máximo y espero que lo veáis perfectamente porque después jugaré otra partidilla más, así que tranquilidad que no porque sea de noche es que no sé pero por qué la gente vota de noche tío, o sea no lo comprendo de verdad vale pues nada vamos a venirnos por aquí a la isla de al lado a ver si conseguimos una mejor armadura unos pantalones por lo menos, lo bueno que tiene este mapa sabes es que puedes ir de isla en isla y claro te puedes setar muchísimo al fin y al cabo, vale la gente está peleándose cosas raras ¿sabes? porque ya sabéis que en este servidor cuando juego yo, cuando no juego es diferente pero cuando juego yo suelen campear bastante, ahí está le pegamos un flechazo y madre mía, madre del amor hermoso que el hombre viene a por mí directamente vale ahí se están pegando dos también, se hace de día, se hace de día, increíble madre del amor hermoso, es como que me han escuchado tío, me han escuchado los dueños del servidor y me han querido dar la vida, ahí está le he reventado, le he reventado menos mal que se ha lanzado a lo bestia porque este tío me ha visto y ha dicho madre del amor hermoso como si tuviera un billete de 500 en la cara, increíble de verdad o sea increíble como ha venido este hombre a por mí súper lanzado eh vale y ahí hay gente campeando, que raro eh, gente campeando aquí en Poppercraft cuando grabo yo nada, 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 el pan de cada día compañeros, el pan de cada día vale, dime que por aquí hay algún casco que me pueda llegar a poner no, casco no, perdón, botas, botas para los pies, no veo nada tío, no veo nada pero veo las flechas que me las llevo y no las puedo coger oye, ¿por qué no puedo coger las flechas? oye, las puedo coger de una en una, what the fuck, ¿y qué es esto tío? vale, vale, me quiere disparar una flecha, no me vas a dar compañero porque voy a taparme quedamos tres jugadores y no sé dónde está el robo, vale, le estoy viendo, le estoy viendo dime que le vas por la espalda, dime que le vas por la espalda tengo dos manzanas de oro, cosa muy rara también en este Sky Wars porque suele haber pocas manzanitas de oro ahí está, saltamos por acá uy, compañero, ¿cómo te la estás jugando? vale, esto me gusta, eh, un saludo para Manu Malgón por haberte la jugado, ¿sabes? porque los suscriptores mayoritariamente no se la suelen jugar nunca y ahí te he visto bastante fino ahí está, perfecto, seguimos haciendo puentecillo hacia arriba, el hombre también se la juega le mandaré saludos ahora si es que se la juega, ¿sabes? que es que después casi siempre soy yo quien se la juega vale, ahí está palmación, ¡no! no me pegues no me pegues, vale, 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 vale estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo vale, dame más bloques, por favor buf, no sé ni cómo he sobrevivido a eso no sé ni cómo he sobrevivido a eso, de verdad vale, 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 a ver, una man... no, manzanador o no creo que es mejor estar tranquilo y no tomarse nada, eh vale, 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 madre mía qué peleas más radicales hay ahora, eh ojo al dato me la voy a jugar, es que me gusta jugármela es que me encanta jugármela vale, ahí tenemos a Willy, compañeros no sé qué pretende hacer Willy seguramente quiera hacer la rapiña mira, le voy a dar un flechazo, vale y ahora a este le pillo por acá le pillo por acá le doy... porque tiene un hacha le reviento, ahora el otro va a querer venir a hacerme la rapiña pero yo le voy a dar otra flecha para mantenerle en su sitio y lo que me harían falta serían unas botas unas botas que las estoy viendo por aquí cógelas y van no las cojo, es que de verdad ¿por qué nunca cojo lo que yo quiero? vale, ahí está venga, venga, venga que no quiero tanta porquería de esta mira, voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa estratégica, vale voy a poner aquí un cofre voy a meter toda la mierdecilla hasta que coja las botas vale, las cogí ya me las equipo y ahora sí que sí chicos voy full prácticamente vale, quiere una foto lo de siempre foto en el lobby anda que no me saco yo fotos en el lobby ¿sabes? con todos ¿qué te costará esperarte un segundillo? mira, manzanas de oro perfecto, manzanas de oro ahí las tenemos compañeros esta partida puede ser nuestra no significa que ella esté ganada solo significa que tenemos una gran probabilidad de que sea nuestra el compañero quiere darme mira, mira, quiere foto pero mira como me pega ahora vale, ahí está y te voy a lanzar una lava que te vas a quedar con la cara se toma manzanador o también él es inteligente vale, ahí está le tapo, le tapo, le tapo, le tapo dime que sí no, 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 no me ha tapado me ha tapado la lava me ha tapado la lava eso no puede ser vale, no tengo otra además no tengo otra maldita sea vale, el tío se esconde odio, odio, odio de verdad esto en CubeCraft no pasa de verdad, o sea bueno, en CubeCraft ni aquí ¿sabes? aquí tampoco pasa el problema es que estoy yo ¿sabes? si no fuera yo este tío ya estaría arriba peleando como un campeón ¿sabes? o jugándosela más bien pero es que las cosas funcionan como funcionan ¿sabes? funcionan como funcionan se la ha jugado pensaba que estaba detrás y no estaba detrás se ha ido para arriba se toma manzana de oro el tío sabe jugar, ¿eh? se la ha querido jugar 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 Iván finalmente gana la partida top killer de la partida con tres kills y compañeros GG has jugado muy bien un saludo para ti compañero y nada primera partida ganada nos encontramos en la última partidilla chicos y diréis Iván ¿y qué haces? que no estás jugando en CubeCraft pues bueno ya sabéis que el tema de la revolución de CubeCraft aún sigue vigente y yo no voy a jugar aún en CubeCraft igual mañana cojo y grabo una partida puede ser pero eso no quiere decir que vosotros no juguéis si no queréis jugar no juguéis o sea una persona más una persona menos y más aún para el bienestar de todos pero bueno aún así tranquilidad que yo hasta mañana seguramente no vaya a jugar llevo como tres cuatro días sin pisar CubeCraft así que yo creo que ya es suficiente ¿sabes? si no nos han hecho caso ya no creo que nos lo hagan por no jugar más tiempo pero bueno de todas formas compañeros al fin y al cabo nos pueden banear a todos y nadie quiere como le gusta el focus a la gente como le gusta el focus a la gente y menos mal que tengo la mayor suerte que se puede tener en este maldito universo tengo una conexión muy buena en este servidor porque si no ahora mismo estaría más muerto que Donald Trump en yo que sé en Somalia y diréis ¿por qué? pues no lo sé la verdad me lo acabo de inventar vale aquí se pegan dos tíos que no tienen armadura o sea sabéis que el team sabéis que no se puede hacer team compañeros o sea no comprendo la gente lo que hace ahí está otra kill que me llevo gratis y ahora me tomo otra manzana de oro que no me la voy a tomar porque creo que no me va a hacer falta porque a este tío le voy a matar mira se habla muy rápido venga dime que le mato ahí está y otro muerto me encanta de verdad me encanta hablar rápido vale a ver donde tengo el resto de la armadura así que sea un poco mejor que la que llevo no 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 lo sabía lo sabía lo sabía un parguelini un parguelini un parguelini que le remonto es que mi internet en este servidor mi internet en este servidor no tiene precedentes lo que si tiene precedentes es es el focus el focus si que tiene precedentes vale a ver mucho cuidado eh pero que hay tienes un tío detrás parguelini tienes un tío detrás ahí está vale perfecto y le ha matado eso por centrarte en mi eso te pasa por centrarte en mi oye todo el mundo lleva mi skin tío o sea no me hace gracia tío todo el mundo lleva mi skin no no me dispares con el arco ya te estoy viendo no me dispares con el arco te voy a disparar yo a ti no tengo flechas maldita sea y me va a pillar la altura ya no se puede poner más bloques vale a ver no tengo nada pero nada para disparar a este hombre de verdad me lo estás diciendo no 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 hombre no no hombre no de verdad por no tener flechas todo tío por no tener flecha nos encontramos en la última partidilla compañeros y deciros que nada estoy aquí en la última partida porque es que no puedo no puedo dejar un vídeo con una partida perdida o sea tengo que ganar la última partida porque si no no marcho a gusto no os pasa muchas veces cuando jugáis a clash royale o a cualquier otro juego que os vais a ir para la cama a dormir y es que no podéis dormir si no ganáis la última partida no os pasa eso a mi me pasa y mucho es decir si no gano la última partida no me quedo a gusto sabes aunque pierda 500 si no gano la última es que no 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 soy yo no me quedo a gusto vale venirse al centro cuando es mi servidor y cuando soy youtuber es morir básicamente y diréis ¿por qué? porque todo el mundo va a querer venir al centro a matarme así que seguramente acabo de hacer la mayor tontería que se pueda hacer en skywars venirse al centro cuando yo soy el conocido sabes en este mapa pero bueno no pasa nada porque voy a lanzar a este hombre al vacío uno menos ahí está se acaba de caer seguramente ni siquiera voy a mirar me pongo un casco y vale manzanas de oro aquí al cante viene un tío sin nada eso me da igual que tengas nada te voy a... ¿ves? vienen todos vienen todos como lo sabía colega como lo sabía que iban a venir todos es que estaba más claro que el agua ala 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 éramos pocos y parió la abuela claro que sí éramos pocos vale menos mal me ha salvado la vida este hombre me ha salvado la vida ese hombre muchas gracias o sea es que foto 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 se lo merece se lo merece es que esta gente es muy buena gente tío foto foto que no que no le mates que esto no es team esto no es team no 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 ay de verdad es que no se puede hacer nada chicos ¿veis? es que no se puede hacer nada ahora le tengo que matar porque es que no se puede hacer team y ahora han interpretado como que esto es team y no se puede hacer team yo simplemente quería una foto pero el tío ha interpretado que quería hacer team es que de verdad a veces es mejor ser totalmente imparcial aunque me salven la vida no actuar de ninguna manera ¿sabes? y matar a todo el mundo porque si no me malinterpretan las cosas y otro jugador inocente acaba pillando por culpa mía ¿sabes? porque al final ahí ha sido culpa mía porque el tío ha interpretado que yo le quería hacer team cuando no era cierto yo simplemente quería una foto ¿sabes? pero bueno de todas formas no pasa nada reventamos a este hombre ahí está se acaba de caer y muere vale simplemente quedamos dos personas no sé dónde se habrá metido el último hombre pero por aquí tendrá que estar es decir muy lejos no ha podido haber ido ¿sabes? así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente ¿vale? nunca he hecho esto bueno si un par de veces sí que lo he hecho no hay que decirlo además lo he hecho los vídeos creo que queda bastante interesante ah bueno no está ahí vale le iba a hacer TP le iba a hacer TP ¿sabes? para pelear aquí en el centro y que el tío no campeara pero bueno de todas maneras no lleva casi nada esta partida está prácticamente ganada ahí está otra flecha más ¿quieres otra compañero? ¿quieres otra flecha? dime que sigue vale vamos a pillarle un poco la altura a este pequeño hombrecillo ahí está tienes 18 de vida ahora tienes 14 madre mía que bien estamos jugando te la esquivo bajo hacia abajo subo hacia arriba te la esquivo oh que forma de jugar que forma de jugar madre mía increíble el tío se come una manzana de oro tarda mil años en comérsela porque tiene un lag impresionante y ahí está y ganamos la partida chicos última partida ganada y nada chicos me despido aquí una meta de 5000 likes en este vídeo ya lo sabéis a ver si llegamos que hace mucho tiempo que no llegamos y nada chicos lo dicho dar like comentar suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo IP en la descripción y tienda para comprar rangos en la descripción hasta la próxima adiós